¿Qué es la experiencia de la vida? 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 ¿Qué eran los productos tradicionales de exportación? Café, cacao, tabaco y azúcar. También lo que se llamaba la canasta familiar o productos de primera necesidad que eran el arroz, habichuela, pollo, res y cerdo. Hay dos productos que yo nunca me he explicado por qué se convirtieron en esenciales, que era el ajo y la cebolla. Porque tú puedes comer algo desde el punto de vista de que no está bien sazonado, pero el ajo y la cebolla estaban, pero la sal no. Y eso pasó. Entonces yo quiero pedirle a Ramón que le ha dado seguimiento a eso. ¿Qué pasó con los organismos que desde tiempos inmemoriales regulaban esos productos tradicionales? Por ejemplo, yo tengo memoria de que la manicera se iba a las matas de Falfán, sobre todo esa porción de tierra que está entre San Juan y las matas, sembraban maní. La manicera operaba ahí, tenía una oficina ahí, le daba alguna ayuda para que sembraran. Ellos podían comer durante el periodo corto del maní, que no era mucho tiempo, y al final le garantizaban la compra. No voy a decir que ellos eran unos benefactores, ellos le ponían un poquito de beneficio, como si ellos fueran colonos y los que cultivaban, trabajaban para ello. Y tenían que preocuparse por cuidar, porque si no, no ganaban. Lo mismo hacían con el café. ¿Por qué? Industria Vanileja, don Mazú Pereyó, tenía en Ocoa, en Vallejuelo, en Villatrina, contratos con personas que los ayudaba a mantener las plantaciones de café y les compraba el café después. Eso se mantenía más o menos, ellos no se hacían ricos, pero vivían. Los RISEC con el cacao, lo mismo. Naturalmente, algunos, como el caso, dicen en San Francisco que los RISEC eran un poquito más conservadores, y cuando le daban una ayuda a un agricultor, le ponían la garantía de la tierra. No sé por qué, parece que como el cultivo era muy largo, lo hacían así. Pero no, no, no creo que ellos ayudaron mucho al cultivo del cacao. El azúcar era diferente. Los americanos le vendieron al Estado, el CEA, Romana y Vicini, se quedaron los tres con la cuota. Pero también había un organismo regulador que era INAZUCAR, Instituto Nacional del Azúcar. Y los otros productos, que es la pregunta que yo te hago, tenían agricultura, la comisión del café, la del cacao y la del tabaco, independientemente del instituto y cosas. Y esas instituciones, igual que CODOPESCA, agricultura tenía controles para todas las áreas que constituían en ayuda, asesoría y control hasta de los precios de las exportaciones, de todo el negocio de un área. ¿Cómo funciona eso ahora? Bueno, antes de hablar de lo que funciona ahora, esos cuatro eventos. Tú no tienes interés en nada, esa vaina, ¿verdad? Sí, sí. Tú digo, tú no tienes interés, tú no eres negociante de café, cacao, azúcar. Mi familia fue de eso, pero productor también. No, no, porque a veces nosotros, es que tengo un amigo, para vaina de los RICES, me da trabajo decirlo, porque yo soy casi de esa gente. Tienen naturaleza diferente los cuatro productos que usted mencionó. Vamos por el maní. El maní era un cultivo de bajo rendimiento. Eso era lo más parecido a un colonato. Y usted sabe a qué se parecía mucho el manejo, el financiamiento, la asistencia técnica de los dueños del maní en materia industrial. Se parece mucho a los de tomate. Eso era una organización cuasi perfecta en la época. Porque el maní no era un producto de alta rentabilidad, pero era el producto que más mano de obra movía por el tema de la recolección, que todavía en esos momentos no se despalotaba, como se llamaba, a mano, a máquina, sino a mano. Y se sembraba y todas las actividades relacionadas con el maní se hacían a mano, eran manuales. Y lo más que uno podía alcanzar a ver en esos pequeños predios era una cultivadora de mano movida por un mulo o por un caballo. Entonces, esa institución financiaba el maní no con dinero, casi nunca con dinero, con fertilizante, con incerticida, que era un incerticida en polvo, yo no sé si usted recuerda, que se usaba para otro cultivo, y con preparación de tierra y semillas, que es casi todo. Entonces el productor prácticamente lo que ponía era su mano de obra. Ese cultivo, ellos lo hacían, declaraban que iban a sembrar 100 tareas, casi siempre nada más sembraban 50 o 40, pero ya le prepararon la siena. Lo que pasa es que la pregunta vino después que yo vi quién eran los invitados, y hay alguien que nos puede ayudar en esa pregunta, que son la gente del café, que tú lo tienes de invitado hoy, pero te quiero preguntar por qué la pregunta, y es que aquí hay una maña de que, ¿qué voy a sembrar ahora? Dice, voy a sembrar, oh, se vendió bien la bichuela, vamos a sembrar la bichuela. Con la bichuela nunca ocurre, porque siempre hay déficit, pero te puede pasar con víveres. Voy a sembrar tal cosa, entonces todo el mundo se mete a sembrar una cosa, y entonces hay abundancia el siguiente año y quiebran. Entonces no hay un organismo que diga, si no siembren más de tal cantidad. Vamos entonces a esperar que los cafetaleros te ayuden, porque están ahí. Vamos a una pausa.